¡Suscríbete al canal! A revivir las horas de un tiempo que pasó Será una pincelada de viejas tradiciones Y al son de las guitarras dirán que no murió Iremos por Salvemos, Barraca, Puente y Alcina Y en flores dejaremos prendida en un balcón La vieja serenata que nadie nadie olvida Muchachos, esta noche habrá recordación Mujer, mujer, no te olvides De aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al evocar del trovero La dulce queja galana Y abriéndose una ventana Un muchas gracias Por todas las parroquias reviven los balcones La vieja serenata del hermoso trovador Si parece que hablarán jazmines y malvones Como pidiendo acaso la vuelta del canto Por eso que esta noche Por eso que esta noche, muchachos, los invito Pongamos en el alma un poco de emoción Y a ver que las ventanas se abren despacito Muchachos, esta noche yo pierdo el corazón Mujer, 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 no te olvides Mujer, mujer, no te olvides De aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al evocar del trovero La dulce queja galana Y abriéndose una ventana Un muchas gracias se oyó Mujer, 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 no te olvides